Dos cositas, una el voto en blanco había sido 5%, en las PASO y ahora bajó es menos del 2%. La gente fue y se decidió por algo. Y después lo que cambió entre el casi 70 y casi 75 que tenemos de participación son casi 2 millones de votos. Bueno, evidentemente esos 2 millones de votos, no todos, pero un montón por la diferencia de votos, fueron a unión por la patria. Esa era la enorme pregunta. ¿Iba a haber más gente votando? Seguro. ¿Cómo se iba a distribuir ese voto en la elección de 2019? Se ha habido todo a Macri. Claro. Pero masivamente a Macri. Ahora, mirando el número de Milley de las PASO y este, les hago una pregunta, claro. ¿Milley no está mostrando claramente que tiene un piso y un techo ahí? Sí, pero el dato para mí, para mirar hoy sobre Milley es las provincias. Sí. En la PASO había ganado 16. Ahora está ganando en 9 provincias, es decir, en 6 el veronismo se recuperó. Ganaron, terminó ganando Unión por la Patria Santa Cruz, perdió la provincia, pero a presidente... Y prodió el jugador a los senadores. Sí, a presidente terminó ganando Unión por la Patria y se recuperó en varias provincias. ¿Qué provincias ganó Milley? Que son llamativas porque son fuertes. Ganó Córdoba y Santa Fe. Ganó Córdoba. Ganó, sí, ganó Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan y San Luis, Salta, es la del norte que no pudo recuperar Sergio Massa, a pesar de que es amigo de Gustavo Sáenz, y Misiones. O sea, sobre todo la franja del centro, que es el centro del país. Propositora, que ha sido siempre opositora. Pero es un voto en el que Juntos por el Cambio salió tercero. Claro. Juntos por el Cambio... Y también es Chiaretti, ¿no? Ahí en Córdoba también... Salió segundo. Segundo. Bueno, no, te quiero decir que le sacó, obviamente a Juntos por el Cambio. Otra cosa que me parece importante es, Milley fue muy duro con el radicalismo. O sea, en el cierre de campaña, uno de los cánticos que más duró fue el que no salta es un radical. Y se sumó Milley, y o sea, digo, todo el discurso pre-electoral le juega en contra para la construcción del balotage. Y todo el discurso pre-electoral de Massa le juega a favor en la... No sé, a mí, sí, yo sé, hay que verlo. Se adelantó. Porque la gente, en general, vota, digamos, ahora el que no quiera Sergio Massa irá más allá de lo que hagan los dirigentes. Esa es la enorme pregunta. O sea, los dirigentes pueden no ponerse de acuerdo. Está bien, no digo a nivel discursivo y a nivel de cómo plantearte. No, con Patricia Bullrich dijo que mató a niños y mujeres y infantes. ¿Cómo puede Milley reponer un discurso que pueda captar el otro electorado? Él lo que va a hacer, lo que me decía recién, una de las personas que es esencial en lo que él escribe, en lo que dice, que es una persona de mayor confianza en ese sentido, es que obviamente que va a usar el cambio, la palabra cambio. Entonces ahí va a tratar de englobar a todo el mundo su discurso. Igual hay que verlo, ¿no? Milley tiene mucha, obviamente, cosa propia, digamos. Yo estaba preparado desde ayer en la tarde. Lo que estaban conversando ahora, como desde, ya sabían que ellos, ellos decían otra cosa, pero sabían perfectamente que iba a haber Balotage. Me consta que él sabía desde ayer que había Balotage. Sí, lo sabían claramente y estaba bien. ¿Sabía que había Balotage, pero sabía que entraba segundo al Balotage? No. No. No, claro, son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Sabía que la semana pasada que iba a dar una sorpresa en masa. O sea, en el programa de Mirta que yo estuve ahí, o sea, realmente me impresionó la actitud. Acá no hay moscas. Como moscas. Ah, sí. No, pero digo, fuera de joda. Yo hasta ese momento no había tomado conciencia que ellos tenían muy claro que iban a dar una sorpresa. En ese momento la seguridad tenía... No, a veces se sostuvieron diciendo eso en los últimos días, ¿no? Claramente. Lo que pasa es que, bueno, uno esperaba que eso... A mí me mandaban números de encuestadoras que yo respeto muchísimo, con cortes hasta el último minuto. Y parecían, ni ellos me lo pasaban y no se lo creían ni ellos por momentos, ¿eh? A alguna de la gente que trabaja con él. ¿Por qué? Porque era difícil. O sea, realmente estamos hablando del ministro de Economía de este país.